Hoy crearé un restaurante en mi Discord, pero ¿cómo se supone que lo haré? Mi plan es el siguiente, voy a escribir una lista de 7 ingredientes que tienen que haber en un plato Y los más de 300.000 usuarios de mi Discord tendrán que cocinar algo con esos 7 ingredientes El usuario del Discord que tenga el mejor plato se llevará 100 dólares Dicho esto, acompáñenme a comprar los ingredientes Y sí, así fue como salí de mi casa por primera vez para comprar los ingredientes que necesito para este video Hice una lista de ingredientes obligatorios que todos van a tener que usar Y uno opcional, por lo que dejen de mostrarles que fue lo que compré Lo primero en la lista, queso, que bueno, venía con jamón, así que es el primer y segundo ingrediente Queso y jamón Tercer ingrediente, chocolate, porque me gusta un montón Cuarto, atún, porque soy un gato Quinto, ketchup, para acompañar la sazón Seis, huevos Aunque de esto no compré porque me sobran lo... Sí, viste que la otra vez mi mamá me trajo varios, entonces ya no compré Y finalmente, un ingrediente aleatorio que cualquier chef del Discord va a poder escoger Esto depende de cada uno, pero en mi caso, yo escogí comida de gatos, filetitos en salsa, porque son god Oye amigos, si no los han probado, los filetitos en salsa son claves Un manjar para gatos, accesible para todo público Bueno, con todos esos ingredientes en mano, vamos a preparar nuestro ejemplo de platillo gourmet Por lo que, vamos a la cocina Y tenemos por acá ya los ingredientes con los que voy a hacer mi plato gourmet Vamos a ver que puedo crear con los ingredientes que tengo por acá Y por acá también tengo mi ingrediente secreto, que god Pero esta de acá la vamos a dejar para el final, pero... en fin Vamos a cocinar con lo que tenemos aquí en mesa Para tomar algo y cualquier chef del Discord va a poder elegir Yo he escogido... Leche y chocolate Para terminar mi plato de 7 colores Esto es muy épico, amigo Vamos a cocinar Y ahí lo tenemos, un huevo recién hecho Una vez que tenemos el huevo, vamos a ponerle un queso encima Este es nuestro segundo ingrediente Queso Tres ingredientes, jamón Le vamos a agregar ligeros trozos de atún En este momento, al editor se le ocurrió tapar el micrófono Así que yo, Mariano Closu, lo va a reemplazar Seguimos con el ketchup Ponemos por acá Si viste que medio gourmet Y finalmente, el último ingrediente Pin Gourmet Pasamos contigo, Capitán Gato Este ha sido mi plato Esta ha sido mi creación del chef Yo creo que no está nada mal Es comestible Es algo bonito Los ingredientes se salen en todos los países Por lo que, ahora voy a pasárselo a todos los del Discord Para que hagan algo similar con los mismos ingredientes El séptimo ingrediente es este de aquí Que bueno, esto va acá al costado Tipo, un acampallamiento es el postre prácticamente Y la bebida, ya saben La leche de chocolate Por lo que, este ha sido mi plato Es momento de explicarle a la gente las reglas en directo Vamos al stream Y como pueden ver, me encuentro aquí en directo Tengo dos mil quinta personas Las cuales acaban de escuchar la explicación De qué es lo que tienen que hacer A partir de este momento tienen 24 horas Para poder crear sus platillos Así que bueno, habiendo dicho esto Vamos a hacer un timelapse 24 horas Y vamos a ver qué es lo que han preparado Ojalá, cosas bonitas por favor Nada de memes de Oscar mesa Por favor, no me voy a poner una tucha viva Con mayonesa encima Ketchup Tipo, platos bonitos Cosas ricas Así que dicho esto Timelapse Y nos encontramos ahora sí En directo Tengo dos mil personas Las cuales ya han enviado Sus platos Vamos a revisar las imágenes Que me han estado enviando De sus creaciones Solo quiero ser más larga Vamos a revisar Qué es lo que me han mandado Eso puede terminar muy bien Como muy mal Empezamos Primera foto Oye, no se ve nada mal, eh No está mal, está bonito Y lo he hecho El ketchup está bonito Fue la primera foto Que no está nada mal Me ha convencido Está bueno, está bueno Ok, acá ya no estamos buenos ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es eso? Este es mi plato Es una pizza de jamón, queso y chocolate ¿Sí le puso chocolate, loco? ¿Esta cosa parruja de chocolate? ¿Qué es eso? La salsa es de chocolate y ketchup La salsa es de chocolate y ketchup ¡Qué asco! Güey, tremendo antojito de medianoche Antojito no, antojote Igual el dibujo está bonito Pero, pero no me comería esto Voyo frito con doritos Capitán, esta es mi humilde comida No tengo mucho dinero Y pues esos 100 dólares Me servirían para cocinar mejor ¿Sí? Por favor Sé que soy feo ¿Sí? Por favor Chocolate con arroz ¡Qué asco! Lamento enviar tres fotos Necesitaba que se viera Que ocupe todos los ingredientes Incluyendo el ketchup Este se lo tomo en serio Bueno, eso es bueno Es bueno que se lo tomo en serio Amigo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, volví What the fuck No me deja rinfear Sobrecarga al codificar Considiera bajar los ajustes del video Oh No puede ser Acá pitan gatos en el callo en el stream ¡Qué pelotudo! Gatito de papa relleno de huevo Con atún y jamón ¡Oh, amigo! ¿Lo que es esto? ¿Lo que es este? ¡Gato! ¡Ah, bueno! Hecho por BG Alex Suscríbete a Capitán Gato ¡Qué grande! ¡Ah, bueno! Y tiene cuerpo y todo Nah, nah, nah Acá está el plato de su mamá Increíble Intenté hacer un don gatos de atún Quedaron como si una nena De cinco años los hubiera hecho Dios mío ¡Oh, amigo! Este gif Este es muy bueno, eh Me gusta mucho esta presentación ¡Ah, bueno! Amigo El ketchup parece que ha sido puesto a posta O sea, se ve muy profesional esto, ¿no? O sea, parece que es una porquería a todo Y que la ha desparramado encima del plato Pero parece gourmet Ahí está, esa es la palabra Las orejas son de queso Es lo mejor que puedo hacer ¡Ah, bueno! Esto es otra cosa ¿Ya ves? Me tomó tres años, ocho meses Tres semanas, seis días Siete horas, ocho minutos, nueve segundos Dragón ruso Y pone un dragón ruso, literalmente Lasaña de huevo ¿Qué es eso? Y acá Rato Hice mi mayor esfuerzo Para ti, Cap Oye, está bonito Está bonito, está bonito Y no sé qué es eso, pero está bonito ¿Qué es eso? Iba a decir, es una carrera Pero no Es un huevo Pac-Man Oye, ese está muy original O sea, es un Pac-Man Lo he hecho con el huevo Esto es queso El chocolate vendría a ser como el power-up Con el ketchup ¡Ah, es jamón! Acá tiene atún Oye, este está muy bueno Este de acá también va a la final Ya tenemos ya hasta ahora dos finalistas Este Este de acá también puede ser Este de acá Esos tres por ahora son mis finalistas Chocolate Para acá ¿Este es el ketchup? ¡Ah, bueno! Oye, espérate Si lo ves bien, no está mal O sea, no sé cómo hizo el jamón acá Pero está bueno este O sea, la presentación está bonita Lo que está al lado del plato Es chocolate derretido con banano Por si no se ve bien que es chocolate Parece, parece plato de chifa esto Hamburguesa sin carne ¡Ah, bueno! Una hamburguesa sin carne Con chocolate al costado como aperitivo Esto rojo que debe ser la sangre de tus enemigos Y acá el ketchup ¡Qué grande! Lo siento, Cap Tengo poco para el presupuesto No, amigo, ¿qué es esto? ¡Yo lo editó y todo! ¡Ah, bueno! Y la taza de rolo Este es un genio, ¿eh? Un plato bien tucumano Por lo menos soy honesto en las fotos Acaben de ser restaurante Seguro no saben cocinar ¿Qué es eso? Un plato bien tucumano ¿Pero qué comen en Tucumán? En el chat Muchachos, tenemos un ganador Una de las añadas Atún con ketchup Ya de calabacitas Huevo Y un poco de jamón serrano ¡Ah, bueno! Oye, este sí Este está un poco más trabajado O sea, este se ha hecho un molde entero Literalmente dijo Mamá, Capitán Gatti ha hecho un concurso Yo hago el almuerzo Gatti, omelette de huevo, jamón y queso Con un pequeño tumor cerebral A la ver ¡Uy, ponía! Está bonito, está bonito Mi gatito, lo hice en poco tiempo ¿Qué es eso? Lo he hecho en piña Esto... Esto es muy turbio Me da miedo tu plato ¡Uy, no, amigo! En forma de pretzel, el queso Y una estrella Este está bonito ¡Ojo! ¡Ojo con este, eh! Buenas, hoy traigo para ustedes Este plato para acá El huevo para la base del gato El atún para las manchas del gato El queso para sus bigotes El chocolate para sus ojos El ketchup para las letras Y el gorrito ¡Está bonito! Cuarto finalista, entonces Sándwich saludable No había presupuesto para el chocolate Bueno, está bonito ¿Qué es eso, amigo? Jamón PNG, amigo Todo guardado O sea, es como La mamá de este chico le dijo Ok, ¿quieres participar en el concurso de Capitán Gato? Vale, agarras las cosas Y no me las sacas del empaque Si quieres usar la impresora para el jamón ¿Por qué no tenemos jamón? Literalmente la mamá le dijo eso ¡Qué grande! Y los dedos acá Grande, Mr. Potato Esto es muy bueno Esto por lo olvido Capitán, aquí mi platillo es chocolate derretido Esto es chocolate derretido Hice un pan con queso Y derritió el chocolate encima ¡Enfermo! ¡Qué asco! ¿Quién se comería eso, amigo? ¡Dios mío! Esto dice yo solo sin ayuda de nadie Obviamente no lo saqué de internet Te creo Aunque no lo parezca Esa cosa tiene esfuerzo Le puso ketchup al huevo ¡Y le puso sal a una manzana! ¿Qué te pasa, enfermo? ¿Qué es eso? Parece que es un gato echado Que está siendo aplastado Por un trozo de chocolate Que le está lamiendo el ombligo ¿Qué es esto? Bueno, primero que nada Cap, felices casi 2.5 millones ¡Oh, qué grande! Mira, el gato está un poco como que chorreándose El huevo está muy bonito Y esto, esto parece Bueno, esto sí parece Pero oye El plato está bonito El huevo me ha gustado Esto de acá No me imagino lo complicado que ha habido hacerlo Y bueno, esto de acá es sencillo, ¿no? ¿Qué es esto? Nos ha mandado un video Y un plato que no tenía nada que ver con lo que pedí Ok, tengo que ver esto A ver, creo que no se entendió la indicación Tenía que hacer un plato No comerse su plato ¡El gallo, amigo! ¡Qué buena CMR! ¡Qué grande, amigo! Es un grande Agarró su plato en el almuerzo y dijo Le voy a poner un chocolate y voy a participar en el concurso Un gato Este señor es un gato Tortilla española El ketchup El atún El jamón Y queso están adentro Ah, bueno Bueno Oye, si sabes cocinar, ¿eh? La foto en HD Me ha puesto acá al costado Está bonito el plato Este sí me lo como, ¿eh? Este se ve muy rico Me tomó tres horas, la verdad Pero espero que le guste a Capitán Gato ¡Ah, güey! Ah, pero espérate Este ya lo había mandado, ¿no? Este se lo ha robado el de arriba De arriba ya lo había mandado Este, ¿cómo robaba? Porque el chocolate es una rana, amigo Hace tiempo que no lo como, amigo Es una rana el chocolate ¡Qué increíble! Y, uy, este queso derretido se ve muy rico Omelete, relleno de jamón Arroz, atún Con aderezo de queso ¡Oh, y el huevito! El huevito, amigo Lo quiero este huevito El chocolate Le ponía cara a todo Ah, está muy bonito este A ver Ah, bueno Tremenda lasaña Que se hizo acá O sea, de verdad Se nota que sabe de cocina este señor Bueno, Capitán ¿Quieres que participe en tu video? Va, está bien Queso, acá está mi pan Acá está el ketchup Bueno, no tengo un gato Güey, te lo voy a poner acá encima Ya está ¿Para qué más? La marca de agua Se la ponía en el brazo, amigo Esta es mi deliciosa receta Llamada pan desayuno Lleva huevo, jamón Quecho derretido Lleva una fresa Y a una Star ¿Qué le pasó a mi gato? ¿Por qué está así? ¿Y por qué está cerca? Me imprimí a mí con una mano comiendo Bueno, mis ojos sí están muy turbios Y bueno, Star también está dentro de la comida Disculpa ¿Ha soñado con este hombre? Es muy turbio este, eh ¡Ojo! Aquí está la comida, señores Ok, el gato Ha tratado de hacer el gato como Como que con el atún, ¿sabes? Acá le ha puesto el gorrito con el Uy, no, este está bonito ¿Qué opinan? ¿Este va a la final o no? Mira, pongan pol, pongan pol Pongan pol si creen que este va a la final Decíanlo ustedes No, no ¿Por qué? ¿Por qué ponen pol en el chat? Los mods tienen que hacer una pol ¿Por qué ponían pol, amigo? Güey, increíble Ok, va a la final entonces Por votación del público Hola, espero que les guste Soy peruana Pero saludos desde Japón ¡Ah, bueno! Bueno, lo que es este plato Mira, ¿qué es eso? Lo que he hecho con el chocolate acá Capitán gato Ha hecho como que el contorno del gato Lo ha bordeado bonito Y acá ha hecho el gato Nash No voy a preguntar cómo has hecho los ojos Y cómo has hecho acá el gato Pero está muy bonito Este, este yo sí creo que va a la final Este está muy... No tengo ni idea de cómo lo has hecho Y por eso va a la final Huevitos rellenos Con pan de chocolate Original el pan de chocolate No se ve apetitoso Pero original Lo que se ve, God Es tu más pan de Spider-Man Eso sí está, God Oye, el chocolatito Y cómo ha cortado el huevo No tengo ni idea cómo he cortado el huevo No sé qué es esto Tampoco no quiero preguntar Oye, ¿está bonito? Tomates rellenos ¡Oh, espérate! Recién le veo la forma Es un gato ¡Ah, bueno! ¡Uh, ok! A votación A ver si les gusta este Para ir a la final Ok, la gente también quiere que vaya a la final Está bien, me gusta A la final Ricos tallarines con jamón Me olvidé de ponerle marca de agua Pero espero participar aún así Este se ve rico, ¿eh? O sea, el chocolate lo pinta un choto Acá en el plato Pero este se ve rico Subcapitán gato ¡Oh, ese platito! Con la libertad felicito ¡Y la escarapela del Perú! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Arriba Perú, amigo! ¡Arriba la gastronomía del Perú! ¡Por favor! No pude hacerlo así Que lo dibujé Por favor, no se burlen Perdón ¡Oh! ¿Qué es eso, amigo? Un gato araña Este se ve muy rico Este está God Está muy bueno Es muy original este Tiene mi corazón, ¿eh? Está muy original ¡Y acá está el de Star! Hice el Minion con chocolate El queso es la cara del gatito en el huevo No me gusta el ketchup No tenía jamón, perdón Me dicen nada de la lechuga Que se quede bien salada O sea, soy genial ¡El Minion, amigo! Ese pulso para ser el Minion Jamón Se acabó ¡Y qué! Hay que ahorita feliz Oye, está bonito su huevo El huevo de Star está bueno Acá el atún No sé qué vendría a ser Pero el Minion está clave O sea, está bonito Tenemos por acá Los ocho finalistas Que son los que están aquí Hay un montón de platos Tipo, pero estos son los mejores Y los cinco que tengan más votaciones Que tengan más likes Más puntaje Los voy a poner en una poll Que es una encuesta Para que la gente decida en Twitch Y te vea, pues, sin lugar a dudas ¿Cuál es el ganador de los 100 dólares? El chat ha votado Y nos hemos quedado con este Top 3 de imágenes El primero El gato pan Un diseño artístico Bastante bueno Que si bien no hay tanto De presencia En los ingredientes La presentación me parece brutal El queso a los costados Acá que el chocolate Este pan Me lo como de una El segundo El gato 3D Que es una especie de huevo ahí Con el atún El jamón Este está muy bueno Y finalmente El Pac-Man Pac-Man huevo Comiéndose acá Al pedacito de jamón Que es este de acá En una cancha 3D Y a la vez plana Esto es muy bueno Por lo que el chat Va a tener la elección De ver quién se lleva los 100 dólares Quién va a hacer el cost Y no la estrella Por lo que 3, 2, 1 Comienza el concurso Por el momento En primer puesto El gato pan Parece que se la va a llevar Pero lo persigue El gato 3B Y el gato Pac-Man Se queda por acá debajo No es la temática No te digas la temática Quedan estos dos Y sigue subiendo el gato pan Va a llegar a 100 Va a llegar a 100 el gato pan Parece que gana el gato pan Le quedan 9 reacciones La gana el gato pan Los 100 dólares Y gana el gato pan Los 100 dólares Felicidades el gato pan Cali 22 Cali felicidades Acá vas a ganar 100 dólares Muy bonito eh Yo creo que es 100% merecido Así que nada chicos Si les gusta esta clase de dinámicas Dejen un comentario Dejen un like Vamos a poner una meta De 200.000 likes Y traigo una parte 2 Con otros ingredientes Espero que les haya gustado La venza el voto Nos vemos a la próxima ¡Chau! Antes de irme Quiero mandarle un saludo Trescano75 Y a Doala Por unirse con el rango más alto De Diosgat Y a Jesu Gaming Dios Y al Skrowel Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por tu parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! Yo te pago una... ¡Adiós! ¡Adiós!